La tragedia aérea del Sinaí fue un atentado terrorista, lo dijo el presidente ruso hace instantes, Vladimir Putin. En consecuencia, el mandatario ruso anunció nuevos bombardeos sobre Siria. Putin confirmó que la investigación del Servicio de Seguridad Federal ruso concluyó que la explosión de una bomba provocó la caída del avión ruso de la aerolínea Metrojet sobre Egipto el 31 de octubre pasado. El presidente ruso prometió encontrar y castigar a los responsables del ataque. Además, ofreció 50 millones de dólares de recompensa por información sobre este ataque. Por otra parte, adelantó que su gobierno va a intensificar su campaña de bombardeos contra posiciones del Estado Islámico. Reiteramos, último momento, Rusia adelantó nuevos bombardeos sobre Siria después de determinar que la caída del avión comercial ruso en la península del Sinaí fue un atentado. ¡Suscríbete al canal!